Este año, la promoción 2016 sufrirá un cambio radical, sí, con K. Ahora todo será diferente. Tengo algo de miedo para entrar. Yo también, Evelyn, pero tenemos que entrar. Uy, queramos o no. Donde todos están locamente locos. Nadie sobrevivirá. El 27 de febrero, todos cambiaremos la historia de todos estos siete años. Y más que haya vivido en el colegio de la promoción 2016. ¡Prepárate al extremo! El 27 de febrero, a las siete, cuenta de la mañana. Y es nuestro cambio. ¡Gracias!